¿Eres hombre y quieres comenzar a vestirte mejor? Hoy te voy a enseñar cómo utilizar botas, porque la de ya las tienes que implementar en tus atuendos. A pesar de que hay una gran variedad en botas, muchas personas no las utilizan, aunque estas los pueden hacer ver muy bien. Hoy nos vamos a enfocar en las botas tipo Chelsea, aunque también las botas de combate y de agujetas son muy buena opción. Número 1. Al utilizar este tipo de calzado, por ninguna razón tu pantalón debe de estar por dentro de tu bota. Por el contrario, el largo de tu pantalón debe de reposar sobre tu calzado. Tal como cualquier otro par de zapatos, el color de tus botas deben de combinar con tus accesorios, con tu cinturón y se aplica con las correas de tu reloj. En tercer lugar, para que este par de calzados se vea bien, te recomiendo estilizarlo con unos pantalones ajustados, ya sea en corte skinny o slim, aunque también puedes optar por unos pantalones en corte recto. No baggy, no holgados, en corte recto. Este tipo de calzado te puede ayudar a verte más alto, además de estilizar y alargar tu figura. Si estás pensando en comprar tus primeras botas, te recomiendo que compres unas de piel, de esta forma podrás combinarlas en contextos casuales y formales. Personalmente me encantan las de la marca Toro 650. Buen precio y buena calidad. Corre por las tuyas.